Buenas noches amigos por decir algo ¿Sabéis lo que es estar acojonaita, 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 acojonaita? Pues así mismo estoy yo Acaba de explotar Acaba de explotar una super tormenta aquí en Valdelmazo Y mirad que situación tengo Y además estoy sola que el veterinario no está Y estoy aquí muerta, pero muerta de miedo Mirad Mirad que situación ahora mismo en un momento ¿Qué? Ahí llega el veterinario Mira, 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 mira Mira, mira Uf, estoy acojonaita Pero mira que mojadura traes del coche aquí Está cayendo, está cayendo el firmamento Pero bueno Uf Estoy asustaita, pero asustaita Ha caído un rayo en el prao No sé, mirad, eh Mirad que noche De perros Pero si ha sido ahora mismo Si ha estado una tarde espectacular Si he estado en mangar de camisa haciendo cosas Y mirad que noche Mirad que noche más impresionante Mirad que noche más impresionante se ha puesto Esto de verdad Que da mucho, mucho miedo, eh Porque Mirad, eh No sé, se han caído granizos antes Sí Uf Una morrillada viniendo para acá Una morrillada tremenda Mirad que Qué miedo Pero qué miedo, qué miedo Uf ¿No queréis agua? Toma agua ¿Habéis visto? Ya veréis Si es que Hay una tormenta Mirad como Caen los relámpagos Pero si es que parece que lo está tirando a Caldero Mirad A Caldero lo está tirando, eh No, ha sido el día de hoy Pero en nada, eh Ha cambiado el tiempo en nada, eh Uf Ostras Yo tenía miedo de que no se lavara los corrales No, no Con esto ya quedan lavados y limpios como un sol Uf Dice Pepi y Benito que en Santander tormenta Bueno Pero aquí tormenta no Aquí tormentón Uf ¿Qué vas a hacer? Oye No lo grabes todo, eh ¿Qué vas a hacer? Oye, que pal frío Se aterece uno Un poco de vida de dioses Mira Esto es lo que nos da un poco la sensación Si no Si no se fastidia uno Te tenías que quitar esa camiseta, eh Vamos a Vamos a atender un poco ese cisco ¿Dónde están los chicos? Ahora suben Ahora suben Si no se me ha asustado y se han marchado a casa Se ha gustado y el viaje Arantxa dice que por cartes diluviando y tormenta Bueno, aquí parece que ha parado ahora de llover Bueno, ha mainao Pero Pero telita marinera A mí estas tormentas eléctricas Me dan pavor Pero pavor, eh Bueno, pues vamos a salir Me dan un miedo de mucho cuidado Sí Pero ¿Ves qué relámpagos? Espera que me pongo la chaqueta Que estaba yo aquí El manga corta Por los corrales de Huelna Ya pasó Nos dice Antonio Uuuu Mari Carmen Y Benjamín Vitoria Silvia Peláez Bueno Pues ya cada vez somos más gente Ya estamos que llegando a esas mil personas En vivo y en directo Venga, tira corriendo a la nave Hoy tormenta Vamos Tormenta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mirar cómo blanqueó, eh Ño Cómo se ilumina Cuidado Ya verás Cuidado No, ya verás Qué relámpagos María Benita Pues ya veréis Sin trampa ni cartón En vivo y en directo Ahí lo veis Cómo casca, eh Cómo alumbra Está marchándose ya para allá la tormenta No, no Se ha sido impresionante Buenas noches desde luego Y Cuqui López Ahora vendrá alguna gorda de estas Es como viene alguna de esas Una relampagada gorda Mira, ven Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Que desde aquí lo coges bien Ponte aquí Que desde aquí lo coges perfectamente Mirar Como Ya veréis Voy a apagar las luces Para que lo podáis ver ¿Lo habéis visto? Ya veréis, eh Mirad Mirad cómo Mirad qué tormenta Ahí llegan, ahí llegan Ahí llegan, ahí llegan Hay madre, que no suben Que no sube el auto Ahí llega, ahí llega el auto Que no sube el auto de los agricultores Ahí llega el troncomóvil Ay, ay, qué gorda, qué gorda El troncomóvil que no sube Vamos Avanti Cuidado esa puerta Cerrala para acá Ahí llegan los orgasmus Ahí llevan los dos jóvenes orgasmus ganaderos No, agricultores Agricultores Estos se han acojonado ¿Han visto la tormenta y se han acojonado? Sí Sí, pero contarlo por qué Porque ahora estos días con tanto agua no siembráis Vías de vacaciones Bueno Vamos al lío Al soltero, al soltero Vamos al lío Mirad, mirad vacas Pues tranquilas están Mirad Alas una pasaduca aquí antes de Bueno De darte las luces Se han mojado uno los huesos Uff Ah, no, qué te crees Que no lo vas a ver Mirad, mirad cómo está Alfonso ya no quería venir Mira cómo se me han puesto los rizos ¿Cómo que no quería venir Alfonso? No quería venir ya Oye, que te están esperando A las seguidoras de Valdemar Mira, mira, mira Mira cómo se nos han puesto los rizos Vamos Mira, mira cómo lo he puesto En un momento Bueno Vamos al lío Vamos al lío Bueno Bueno Bueno, pues ya estamos todos Ya tenemos aquí a nuestros Erasmus Agrarios Alfonso Alfonso, nuestro soltero de oro Ahora mismo en Valdemazo Y a Mariano Y bueno, pues vamos a soltar a mamar Vamos a atender la cuadra Ya nos están esperando aquí los chiquitines Todos en parrilla de salida Que quieren salir Quieren salir a mamar Ven para acá que les voy a hacer entrega de estas herramientas Como un acto solemne ¿Qué caladura tienes? ¡Cuidado los cuernos, Mariano! Aquí En representación de ganadería Valdemazo Les vamos a otorgar a estos dos trabajadores Estas herramientas Ya en peligro de extinción En su pueblo se llama Curridera Curridera Y en el suyo Curridera también Curridera 2 Esta es un poco más grande Curridera con P Curridera Aquí lo llamamos trincha Y cuando tiene margajos Orcón Orquilla también ¿También no la llamáis también? Orca Orca La orca, pero la orca no es de dos Sí, la orca aquí es de dos Pues con la purridera esta Venga Hierba al canto Vamos a echar esta noche un poco forraje a estos animales Bueno, aquí dice Pilar Fernández Merelo que A ver, ¿qué me ha dicho Pilar? Pilar, que Alfonso hoy quería escaquearse Nos saluda María Jesús Calvo Lorenzo desde Palencia Carlos Jiménez Valdepeñas nos manda un fuerte abrazo Marina Lanza, da las buenas noches a los chicos Eugenia González, tráete aquí Fergar Gorkón y Carlos Jiménez Valdepeñas ¿Qué lugar? Juan Vázquez nos dice que feliz descanso Ana Isabel, Mantecón Agudo se suma a nuestro directo Con esa ayuda ya se puede, nos dice Manuel Benito Pues sí, la verdad es que con estos dos chicos ya se puede Pero ¿sabéis lo que hacen? Echan de comer sin conocimiento forraje ¿Y por qué? ¿Por qué echamos forraje sin conocimiento, Alfonso? Que tenemos para vender el que queráis Pues porque aquí estos dos agricultores tienen forraje Alfonso, Alfonso tiene forraje para vender lo que queramos Pero que es algo prieto, Alfonso Es algo carero Bueno, Mamina animando ahí a la gente a compartir los vídeos de ganadería Valdelmazo Que se entere toda España De este programa Del programa Del programa cultiva del Erasmus Agrario Maricarmen Bartolomé Marcos nos da las buenas noches Nos saluda Domi desde Asturias Aitor Bengoetxea se suma a nuestro directo Y desde Cartagena dice Francisca que allí tienen muchísimo calor Y Danil Linio dice que ¿por qué lo venden? Pues porque tendrán que vender Tienen que comer, que esta gente tiene que comer Dani María García se suma a nuestro directo Y Conchi Manzano dice buenas noches aunque llueve y tormenta Susi Villanueva nos dice que bien tiran estos chicos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira Alfonso la que nos lía Que nos las pone Que fuerza tienen estos jóvenes Por Dios Qué maravilla ¿Quién nos saluda por aquí? Nuestra amiga Dolphi Rubio nos saluda desde Toledo Buenas noches Dolphi, un abrazo enorme Y Maricarmen nos saluda desde Villablanca Y no tenemos a ningún vecino Ni a ningún Ni a ningún vecino de estos dos jóvenes ¿Cómo era el pueblo Alfonso? No tenemos a ningún leonés en vivo y en directo aquí De Gorgoncillo viendo a estos dos fieras trabajadores Mira cómo han echado Han echado de comer en un momento Y Magda Borgolla ya está en Cataluña Y nos ve desde Cataluña con su hermana Nos saluda Clement desde Lorca Antonia dice que las van a cuidar bien No, no Escúchala, se están cuidando de lujo Isabel Gil nos saluda desde Ronda, desde Málaga Jenny, no, Johnny nos saluda desde Valencia de Alcántara Johnny, acércate a ver cómo tengo las yeguinas allí en Valencia de Alcántara Castro Flor desde Australia Nada más y nada menos que desde Australia Desde la otra punta del mundo Y Calisto dice que nunca saludan Feliz lunes familia Feliz lunes Calisto, un abrazo Pilar García Ballesteros Me cago en 10 Me acaban la bola Corre, corre que me acaban la bola Corre que me acaban la bola No puedo con ellos Esto es una manera de echar hierba exagerada Como dos toros ¿Qué dos fieras? ¿Qué me habéis hecho? Alfonso directamente lo que quiere es rodarla Nos saluda Paki Sánchez desde Mallorca Julia Rodríguez La Rauri nos saluda también Buenas noches Y mirad Mirad que tormentón Tenemos en la Cantabria rural En la Cantabria profunda Impresionante Impresionante Se está yendo ya para allá la tormenta Para allá baja Parramales de la victoria Bueno, nos dice Raquel Córdoba Que qué hombretones más guapos ¿Cuál os gusta más? ¿Mariano o Alfonso? Vaya polvera que levanta esta hierba Leonisa nos da las buenas noches Isabel Saiz Cajiga se suma a nuestro directo Carmen Barrera Hola Marta y Rubén Saludos desde Ciudad de México Bueno Pues ahora mismo somos 1553 personas En vivo y en directo Vamos a dar un me gusta A estos muchachos La Rauri nos saluda desde Sergio Vaya truenos Vaya tormenta Qué miedo Qué miedo Si algo me da miedo Son las tormentas eléctricas No os imagináis No os imagináis Cómo retumba Aquí dentro Es increíble Es increíble La que La que está cayendo Bueno, aquí Ha parado de llover ya un poco Pero fijaros Qué tormentón Qué tormentón Ha pasado por encima De la granja Nos saluda Maribel Alonso Cordero Y Elena Soterstaus Y Julia Rodríguez nos dice que ya está en Ampuero la tormenta Sí, sí, se ha marchado para allá Porque además es una tormenta que va muy rápida Y nos dicen por aquí Ramón Esteban Mándame la tormenta para Sevilla Cállate Que estas tormentas eléctricas No traen nunca nada bueno Pero nada bueno, ¿eh? 400 A mí me dan un miedo impresionante En los corrales de Buelna Nos dice María José Que también hay una tormenta muy grande Bueno Pues 1.600 personas ahora mismo en vivo y en directo Vamos a ver cuántos de los que tenemos en directo Nos dan un me gusta Y a ver cuántos comparten esta publicación, este vídeo en directo Buenas noches desde un pueblo de Los Pedroches Un pueblo de Córdoba Pues muy buenas noches a los andaluces Y a los gallegos, y a los asturianos, y a los cántabros A los... A los... ¿Cómo son los del País Vasco? Vascos A los vascos, eso A los vascos, me he quedado en blanco A los de La Rioja A los de Aragón A los de Cataluña A los de Valencia A los de Murcia A los de Andalucía A los de Castilla-León A los de Castilla-La Mancha A los madrileños A las Islas Canarias A Baleares A Extremadura Y a Murcia Que siempre se nos olvida Murcia Y por supuesto A Ceuta y Melilla Que son las grandes olvidadas de España Junto con las Islas Canarias Y las Baleares ¿Qué tal van los chicos? Estos son... Bueno, a ver... Estos son buenos Valen para trabajar Estos son casaderos ya Ya son casaderos Estos ya valen para casarles? Ya valen para casar, sí Yolan Antón nos dice Que en Bilbao No cae ni gotas Ala, Alfonso ya colgó la trincha Ya lo tiene ventilado Sara Alonso nos saluda Desde Urense Mamina nos dice Que el veterinario Tiene un vídeo nuevo en Youtube Ahora desde que se nos ha metido Se nos ha metido Youtuber Veterinario Rural en Acción No me deja la casa decir más propaganda Pero si eres un apasionado de los animales Y si quieres ver la veterinaria Desde un punto distinto Desde la realidad Aquí Sin trampa ni cartón Apúntate Suscríbete al canal Veterinario Rural en Acción Desde Argentina pregunto No puedo ver Donde toman agua los animales Pues mira Te lo vamos a enseñar Que es una de las preguntas Que nos hacéis muchas veces Todos los animales Tienen agua corriente Agua natural Tienen un bebedero para cada Tienen un bebedero para cada dos Mirad Para, Alfonso Mirad Pero tenía yo para guardar la grana Eso que veis ahí Es el bebedero Estas tienen ahí el bebedero Estas tienen ahí su bebedero Y todas tienen su bebedero Y ahí bebe el agua Eso sí Bueno Y Shazmar nos dice Que son vídeos muy chulos Los del veterinario Bueno pues Os irá subiendo vídeos Os irá subiendo contenido Y estoy segura Que os va a encantar Aunque tengamos Los problemas De que Ya sabéis Que cuando aparece Esa cosa que corre Por nuestras venas Pues bloquean Bloquean los vídeos Es lo que hay Mirad ¿Veis? Estos son los bebederos Cógeme un poco Papá Voy Mariano Alúmbrame un poco aquí Cógeme un poco Ahí Ten cuidado Así Que les voy a enseñar Mirad Las vacas tienen aquí Los bebederos ¿Veis? Con el morro Aprietan esta lengüeta Y de aquí Lo que sale Es agua Corriente Agua limpia Agua Agua Bueno pues El agua de traída Que también podría ser También está permitido El agua de El agua de manantial Y nos obligan A hacer una analítica Todos los años Del agua Si no es agua de traída ¿Cuántos bichitos tenéis? Si lo que comen Madre mía Pues si La verdad es que comen Pero bueno Para eso trabajamos Duro Para darles de comer Y mantenerles En unas condiciones En unas condiciones Óptimas Mariluz La grana La grana De la pradera Tradicional De Cantabria Ahí vamos a coger Un poco La grana Ahí hay A tropa A tropa Barre Queso De semilla Todo esto es semilla Nosotros lo que hacemos Nosotros lo que hacemos Sin tratar A dos 60 A dos 60 Cuidado los carros Mariano Vamos a preguntar a Mariano Mariano ¿Te ratificas? Si Este año es caro Claro Y por ejemplo El más caro ¿Cuál puede ser? Una semilla la más cara La vez ha sido De la más cara La más cara Dos euros 60 Un kilo Madre mía Madre mía Ramón Esteban Bueno vamos a coger Otro poco grana En el otro lado Mirad Mirad que grana Ha preparado aquí La patrona Mirad que grana Esto Esto es teta Esto con la tormenta Que ha caído Mañana ha echado el prado En 15 días Regeneran Pues toda la Es como lo hacían Nuestros antiguos Cogían la grana Y en el anaban Uy Un murciélago ¿Le habéis visto? Hay un batman Sí, sí Ya empiezan a venir Ya no tenemos varios aquí ¡Mira! ¿Lo viste? Sí Ostras Está ahí mismo la tormenta Mirad, mirad, mirad En vivo y en directo Va a volver a caer Ven Para que me asustas No, pero ya se ha ido para allá Ya no pasa nada No, eh No pasa nada No, eh No, mira Mira, ven Mira que chisquerazos mete Mira que chisquerazos mete ahí al fondo Aquí ya no llueve Mira, mirad Ya veréis como al fondo Mirad, ¿veis? La tormenta se ha alejado Ahora marcha dirección Bilbao No, y dirección Ramales Ahí va Ahí os va Amigos En vivo y en directo Mandar un me gusta Un muñeco Un te quiero A ver, Alfonso Vamos a recoger esta semilla Bueno, yo me estoy dando cuenta Un detalle ¿Qué? Corocota no come ¿Estará malo? Conso, ¿qué opinas? Que tiene la barriga llena No No No, no, no ¿Qué opináis? A ver, seguidores Esas casi 1900 personas Corocota no come ¿Por qué no come Corocota? ¿Estará malo? A ver Como dice Alfonso ¿Tendrá la barriga llena? ¿Qué le pasará? ¿Tendrá agua en el bebedero? Quita Sí, agua sí hay Ahí le va la tormenta al Moreno Efectivamente Desde Valladolid Encar Bilbao Para allá marcha La tormenta Raquel Córdoba Y Cenita Arán Pues nada Nadie me dice Nadie me dice ¿Por qué no come Corocota? Conso dice Que por la tripa llena No El malo malo no se le ve Parece que tiene la oreja lista Morro caliente Mira a ver Sí, está bien Entonces, ¿por qué no come? Pues mira a ver Bueno, pues yo de esto no entiendo mucho Pero De veterinaria no entenderé ni mucho ni poco Aquí ha dicho un agricultor Que tiene animales Que dice que por la barriga llena Y yo pensando un poco y dando vueltas digo Oye ¿Dónde tenía la bola de comida? ¿Dónde tenía la bola? Aquí Delante Claro ¿Qué ha hecho? Comerla ¿Qué tiene? La barriga llena Un aplauso para Forzo Un aplauso que ha hecho un diagnóstico certero, preciso Estamos viendo Este sí que es un profesional A ver, a ver, a ver La barriga llena Nos dice Laura Sainz Díaz ¿Conoces a Laura Sainz Díaz? La mujer de ese que tiene Me cago en el de Aplumbra Aplumbra que está vivo Pues nos está diciendo Laura Sainz Estamos viendo a Alfonso y a Mariano Desde Gordoncillo Un saludo Saluda, saluda Saluda a los niños Laura, no es muy televisivo Mariano no le va esto Esto de los vídeos no le gusta Levanta la cabeza A esto le va más canto en tu caramelo Este va feliz No te preocupes Laura Que les vamos a cuidar muy bien Que te les vamos a volver enteros Que manden aplausos Porque lo que ha hecho Alfonso Un agricultor profesional Hacer un diagnóstico tan preciso Como ha hecho de este animal De corocota Eso hay poca gente que lo hace Además lo ha dicho tranquilo A tripa llena Perfecto Bueno, vamos al lío Sí, vamos a soltar Soltar becerrines Vamos a soltar a mamar Y mañana también es día de escuela Venga Vamos a soltar a mamar Fonso ya está aquí como perico Por su casa Y a gusto verle Ay Margot Vamos que sueltan los animales Vamos que nos vamos Vamos que arrancamos Arranca la suelta Ahí lo veis Ahí lo veis En vivo y en directo Como salen Como salen como escopetas Vale, venga Fonso, ¿le sabes colocar? No Es muy sencillo Cada uno tiene un lazo Y la madre tiene el lazo arriba Y hay que hacer colores Bueno Este grande Es la bandera de España Es de ella Ese que está ahí al lado El amarillo Cógele que va para allá A la sexta A la sexta Empezando por allá Ese es Dani Se llama Dani Que lleve a Dani para allá Ese se llama Dani Es esta En honor a Dani Limio Aquí veis Le pusieron el nombre Las seguidoras de Valdelmazo Pelayito Con su madre Como le quiere el instinto Mira como le quieren Este es Rosa Va allí Y este Yolanda Antón Acaba de mejorar Vamos a mandar Saludos para esta mujer A ver si se recupera Para aquella gente Que ande mal Saludos y fuerza Y felicidades Para aquellos cumpleañeros Que habrá algunos María Ángeles Y nuestro meteorólogo Cajigal Herrera 14 grados Y mucha lluvia Y Chari Que no sé Chari Brian Dice Como va la mini pala Muy bien Muy bien Gracias Bueno va un poco dura Bueno Pero va Pero cállate Lo mismo tiene que limpiar A mano la cuadra Que es importante Ahí los veis Los animales Qué chulos están Se ha comido Pero qué discapacidad Mariano 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 es hábil a tope Se escaquea Se escaquea a tope Pero qué hábil es Qué escuela tiene Mariano Dice que está Con los grandes A ver Ese blanquito Ey Ese blanquito Allí Ahí Allí Adelante Al naranja Que él Adelante Al naranja Epa Donde la de naranja Al fondo Ven aquí Llego a popel allí, ahí le veis culo a tope. Venga. Pasa. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de cómo van los animales. Hay que reñirlos un poquitín porque no han distribuido bien el forraje. Unos lo han acabado y otros todavía tienen mucho. Mirad cómo beben la Barbie en el bebedero. Miradla en vivo y en directo. Qué inteligencia los animales. Si alguno pensabais que no bebían, mirad. Mirad qué inteligencia cómo beben. Ese ojito, Barbie. Ese ojito chulo. Enséñanosle, Barbie. Enséñanos ese ojito. Ese ojito chulo de la Barbie peluda. Cómo bebe. Bueno. Y después de la tormenta, ¿qué viene? Viene la calma. Bueno amigos, hará falta distribuir un poquitín mejor esa hierba porque veis, algunas lo han acabado y otras todavía tienen. Bien, vamos a coger las trinchas y distribuirse un poco. Ya han estado viendo ahí cómo bebía la Barbie en vivo y en directo. Mírala. Y ahora llega también la barandio. Y llega Eugenia. Vamos a colocarle a Laureo un campanucoy. Bueno. María de Olinda. Bueno, nos preguntan, nos pregunta Emi Pérez que si sabemos algo del auténtico Pelayo. El auténtico Pelayo está en el centro de testaje, en Asturias. Está allí haciendo pruebas porque va a ser, ha sido seleccionado para ser un gran semental. Y tenemos dos opciones. Y las opciones son que vuelva a la granja o que entre en la subasta. Wendy Estefanía nos pregunta que cómo está la Mori. Bueno, por la Mori está cojita. Cojita, pero bueno, ahí va, ahí va poco a poco. Paqui Collado nos saluda desde Antella. Rubén, toda la tarde en el hospital de Valdecilla ya me han mandado para casa y llegué a tiempo para ver el directo. Nos dice Javier Volado. Vaya, Javier. Ya te me has puesto malo. Elma Calvo nos dice, cierto. Bueno, parece que el viernes es el cumpleaños de Arancha Caviedes. Pues nada, tendrá que subir unos pasteles. ¿Os gusta el dulce, Alfonso? Sí. Mira, y a Mariano dice Mariano que sí. No lo ha dudado nada. Pues nada, Aranchi. El viernes con unos pasteles para el del mazo. Y celebramos tu cumpleaños. Mirar con qué atención está aquí el Funcio. Pero no está viendo con atención lo que hacen los chicos. No, no. El Funcio está aquí con atención diciendo a ver si Marta me da ya de cenar. Y Calcetines, Calcetines está impresionante, está precioso. Está en el Prado. A ver si os le enseño para que le podáis ver. Bueno, nos saludan desde Badajoz. Gemma Fernández Ruiz dice que Lululú está por ahí. Es la ternerita que lleva el lazo rosa. Yolanda, mejorate pronto. Bueno, pues parece que Yolanda Antón la tenemos malita, malita. Bueno, la que se está liando en la calle, impresionante. La que se está liando. Qué tormenta, pero qué tormenta más espectacular. Qué tormenta más espectacular está produciéndose en esta noche de lunes. Con el miedo que me dan a mí estas cosas. Ya veréis. Si escuchamos en el silencio de la noche, seguro que escucháis... Cerro, quita. Mirad, ¿eh? Mirad qué noche. Qué noche más mala. Desde Benavente nos saluda Joaquín como cada noche. Desde Lima, desde Perú, Laguna Ros, Carus. Qué silencio, ¿eh? Y qué noche. El otro chico justo se nos ha marchado. Justo se nos ha marchado porque le han entrado las superprisas. Porque él ordeña 700 ovejas diariamente y ya le han empezado, ya le han entrado los apuros que había que ordeñar, que había que ordeñar, que él se tenía que ir, que cómo iba a dejar aquello así, que él tiene una responsabilidad, que lleva día a día fuera de casa. Y el mí justo se me ha marchado. Bueno, pues ahí veis a los ternerines, cómo están mamando. Les vamos a ir... Muy bien. Por aquí en San Cibrián ya ha pasado la tormenta. María Teresa Rodríguez nos saluda. Hola chicos. Anabel Pardo se suma a nuestro directo. Vale, Domínguez dice que lluvia de corazones. Aquí en Sevilla ya no sabemos ni cómo se abre el paraguas. Dice Ramón Esteban. Bueno, pues hay en unas zonas de España donde ha llovido mucho, en otras zonas donde ha llovido menos. Esto de aquí no. Vale, echámosles para acá. Y bueno, pues... Margot dice que cumplís los dos el mismo día. No sé quién cumple los dos el mismo día. Marta, todas las luces que se ven, ¿de dónde son? Pues Maricluz, esos son los pueblines de aquí, del Valle de Soba. El Valle de Soba es el tercer municipio más grande en extensión de Cantabria. Vale. Y el municipio, lo que es el ayuntamiento, consta de 27 núcleos de población. El ayuntamiento más grande de Cantabria es el ayuntamiento de Valderredible, al sur de Cantabria, que cuenta, me parece que son, con 52 núcleos de población. Y luego estaría la hermandad de Campo de Suso, donde somos Rubén y yo, que es el segundo municipio más grande en extensión, que cuenta con 24 pueblos. Y luego ya estaría Soba, que cuenta con 27 núcleos de población. Mariano, no le tires del rabo. Del rabo no. Del rabo no, de la oreja. Hay que cogerlo de la oreja. Escucha, ¿a ti te gusta que te tiren del rabo? Es que, es que, es que Mariano, Mariano, lo que no quieras para ti no lo quieres para los animales. Mariano, que me coge del rabo a las ternerinas. Qué tirones, qué tirones de rabo. Madre mía, casi se la arranca. Teresa Sánchez nos da las buenas noches. Miguel Arboleda se suma a nuestro directo. María Isabel Gómez nos saluda desde Toledo. Natalia González se suma a nuestro directo. Toño y Mateo nos da las buenas noches y nos manda besitos. Josefa Salvador se suma a nuestro directo. Y Marta, el viernes es el cumpleaños de Arantxa Caviedes y de Borja Villegas. ¿De los dos? Ah, ¿y hacen los años el mismo día? Yo no sabía que eras de empleaños de Borja Villegas. Daniel Limio, caballero, nos manda aplausos. Bueno, pues somos 1.915 personas en vivo y en directo. La cala, qué buenos recuerdos de la infancia, nos dice el Macalvo. Benjamín Abascal, Benjamín, un abrazo enorme. Flor Vidarte, hoy llego tarde, buenas noches. Pues Flor, vaya tormenta que tenemos aquí en el asón, impresionante. Mamina, insiste en que compartáis el directo y que nos dejéis un me gusta y que nos dejéis algún comentario. A, R, G, González se suma a nuestro directo. Flor Vidarte, un corazón. ¿Qué dices? Que va por dentro para que no degraves. Ahí va una ternerina, ¿no? Ahí viene. Almoradi, más alicante. Bueno. Sí, no, ahora voy a búscala. Bueno, atentos, señores y señoras, señoras y señores, el veterinario va a poner un campano o que le ponga Alfonso. Escucha, pero primero vamos a tropar que nos falta un animal. ¿Dónde, por fuera? ¿Para la calle? Vamos, el equipo de investigación. A ver, aquí va el equipo de investigación a buscar una ternera que falta, que han metido parte de los terneros. Y en vivo y en directo vamos a poner un campano a la oreo. Vamos a ver, ahí andan buscando la ternera, se les ha marchado el veterinario con nuestros dos erasmos agrarios. Ahí está, nos saluda Luisa Vargas, un saludo. Marta, una buena compañía tienes hoy. Pues sí, Juani, tenemos a los chicos del Erasmus Agrario que van a estar aquí con nosotros toda la semana. A ver, María Ángeles, Esteban dice, me había echado el directo, se ha colgado la cobertura o era mi Facebook. Pues mira, María Ángeles, cariño, no sé si era tu cobertura, es Facebook o qué es lo que es, pero la verdad es que últimamente estamos teniendo muchísimos problemas con esta aplicación. Llámala, llámala, que se nos escapa. Pero muchísimos problemas, pero muchísimos problemas con esta aplicación. ¿Cómo se os va a haber escapado la ternera? Te cuelgo. Este Alfonso me las hace gordísimas. No les puedo dejar, no les puedo dejar solos. ¿Cómo se te va a escapar, Alfonso? A ver. Pero ¿dónde vais? Pero ¿dónde habéis echado la ternera? Mira. Mira dónde se ha metido. Sácala de ahí. Sí, sácala. Se ha trabado. A ver si podemos sacarla. A ver, sal. Sal, andaluza. La andaluza, ¿eh? Miradá. ¿Qué chispa tiene la andaluza? ¿Cómo campea? Venga pa' casa. Qué inteligente. Venga pa' casa, que esta quiere calle. Estos animales ya quieren calle, ya no quieren estar en la cuadra. Hay que soltar. Madre, madre. La andaluza, ¿eh? Será la cobertura que va, cenita. Que estamos de cobertura... Estamos de cobertura a tope. Y ya lo visteis la otra noche, que hubo un ataque a la página de la ganadería Valdelmazo. Se cortó, nos cortaron el directo. Volví otra vez, volví otra vez a conectar. Lo visteis, los que estáis en el centro. A ver, el ganadero, entra pa' acá. Y volvió a desaparecer. Cérrame ahí. Bueno, esto se merece... Cérrame ahí. Entra pa' acá. Bueno, ahí va. El futuro ganadero... El futuro ganadero... De Gordoncillo. De Gordoncillo. Desde la provincia de León, de Castilla, León, desde Gordoncillo... El gran Alfonso. A la Nancy, a la Nancy Pastelera. Vamos a echarla aquí, vamos a prepararla esta especie de manga rápida. Y vamos a echarla para acá. Entra con cuidado la Oreo, la Nancy Pastelera. María Ángeles Montoro nos salga desde Almería. La andaluza se va de fiesta, pues sí. La andaluza se va de fiesta. Yeti, 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 sal fuera. Yeti, venga. A ver este ganadero... Nada, este la coge de un brazado con la mano y la... Mira, qué manejo... Se merece... Esto se merece en fotos, eh. A ver, quietos, quietos. Venga, pasamos. Pasamos. Quietos, quietos. María Ángeles Esteban Segui nos dice que habrá que hacer TikTok. No, si TikTok tenemos. Tenemos TikTok, arroba Valdelmazo. Lo que pasa es que yo no lo sé utilizar, que soy una inútil. Mira, mira, ya tenemos aquí un método natural, una inmovilización de la Nancy Pastelera. Mira qué chulada, qué noble. Y bueno, nuestro agricultor, Coloque Campano. Esto es una joya, es una alhaja. Mira qué arte. Se le hemos dejado de hebilla, eh. No es de coser. Bueno, pero a Alfonso se le das de coser y lo cose, eh. No, no puede ir preto. No sabes cómo se hace la medida. Antiguamente metían dos dedos así. Dos dedos de holgura. No, pero no puestos así. Dos dedos... ...en horizontal para que es... No, yo creo que le tienes correcto, eh. Mira, te manda... Te manda saludos Julio Palacios. ¿Sabes quién es Julio Palacios, papá? Sí. ¿Está? ¿Grúas? Parma, patma. ¿No? Ya está. ¿Ya está? Sí. Mirad qué guatísima ha dejado a Alfonso... Oye, esto lo ha hecho más veces, eh. A la Barbie Pastelera, eh. Esto lo ha hecho más veces, eh. Y la ganadería a mí se le da. Esto se te da todo. Que eres un avín, se le da todo. Mirad qué chula. Estas labores de... De sobe, eh. Para que se haga noble. Es fundamental. Pero mirad qué chula ha quedado. Con su campanillo. Y un aplauso muy bueno para... Para este ganadero. Bueno, vamos a mandar... Muy bien. Aplausos a Alfonso. Que lo ha hecho muy, muy, muy bien. No, al revés, pido Alfonso. Bueno, os saludan desde Valladolid. Margot desde Soto, el barco. María Lazarte se suma a nuestro directo. Paqui Collado nos manda un beso. Leonida se suma a nuestro directo también. Victoria Alonso nos dice que buenas noches, familia. Flor Vidarte Otero nos manda aplausos. Mariano, una sonrisa que te están viendo los niños y tu mujer. Le tenemos aquí, es serio, serio a tope. Mariano es de sangre fría. Sí y serio. Sí y serio. ¿Cómo tiene que ser? Muy responsable y muy formal. Sin bromas. Bueno, a ver si ahora me vas a decir a mí que Alfonso no es responsable y formal. Bueno, que es un fiestero. No, soy un cachito de pan. Bueno, pues a ver solteras, aquí tenéis un cachito y un pedacito de cielo. Un cachito de pan. Ahora metemos esta. Sí. Claro, hay que meter las chiquininas. Ángeles González. Le tienes que hacer una tarta al veterinario. Pues sí. ¡Hala, venga, para adentro! ¡Eh, eh! ¡Papa! ¿Qué? ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dado algo? ¿Qué hago yo? A ver. ¿Qué le ha pasado al veterinario? A ver. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha dado algo? Sí, sí, con todas las narices que le ha dado algo. Vale. Venga, oye, niebla. Venga, fuera. Pero bueno, ¿qué le ha pasado al ternerín? Nada. Estaba a gusto. Que le han resbalado y le estaban... Estaba a gusto tumbado. Y le han estado... Está bien de temperatura y todo. Puede haber sido un pequeño desvahío, pero... Y estaban estos... Estos estaban cuidándole, porque veis cómo le quieren. Ya veréis también cómo les dejamos... Y estaba la ternerina a gusto. Vamos a levantarla. A ver, arriba. Arriba. Sola. A ver, cuidado, niebla. Arriba. Arriba. Pero bueno. Arriba. Venga. ¿Qué? Arriba. Vamos a dejarla. Sola. No se separan de ella ahora. Bueno. Oye. Goliat. 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 Ostras, qué susto. Bueno. Pero bueno. Venga, vamos. Venga, vamos. Ey, que mañana es el día del padre. Mañana qué? El día del padre. Calla. Eso me acaban de decir. Yo no lo sabía. Está bien. Sí. Bueno. Goliat. Goliat. Ternadina está bien. Vale. Venga, vamos. Venga. Venga, túmbate ahí con ellos. Venga. Oye. Venga, túmbate ahí. Vale. Ahora les hemos puesto forraje también, hierba. A discreción. Cama. Sí, sí. La ternerina ya está bien. Bueno. Poco a poco. Venga, ¿les ayudas a meterles? Sí. Venga, ayúdales a terner porque si no. Francisco Alonso. Qué instinto animal. Bueno. No, la ternerita no tiene nada. Está tumbada a la larga. Por detrás. Pequeño susto. Que yo creo que no tiene nada. Venga. Ahora le haremos la revisión. Mirad cómo venga algunos. Se larga afuera. Venga. Cuidado. Y el distinto. Pasa. A ver, ahí faltan muchos terneros todavía. Vamos. Mañana San José. Pues bien. Rubén, en los corrales con ellos. Wendy, Estefanía. Bueno, ahí vienen los ternerinos. Ahí vienen más. Ahí viene toda la flota. Venga, Paulita. Desde Valladolid, Nieves y Tenita Haram. Vaya susto. Vaya susto que nos ha dado la ternerita, eh. Pero bueno, igual no ha sido nada al final. Clara Morgado. Y Ángeles González. Bueno, Miguel Baro Melero. Ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan. Ahí llegan. Bueno, pues yo creo que casi está todo. No, faltan dos. Faltan, faltan poco. En la calle no hay más. Bueno, ahora sí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Están todos. Vale, cerramos. A ver, que me preguntaban antes por la ternerina del bulto. Mirad. A ver, ¿cómo ha bajado? Se la ha bajado mucho. ¿Veis? Y está a punto ya de... No, todavía no, eh. ¿No? No. Todavía está muy duro. Pero esta es la... ¿Dale un poco de grasa? ¿Quieres un poco de grasa? ¿Dónde la tengo? Ahí en el carro hay un bote con grasa. Sí. Vamos a dárselo. Ven. 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 Ana Núñez. Pues nada, yo creo que ha sido un pequeño desmayo desde América Central. Ana Núñez. Ven. 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 Vale. Ahí hay. Embadurna bien. Remedios caseros. ¿Cómo funcionan? Vale. Allí también en estas cosas no hacéis nada, ¿no? Tenéis vuestros remedios para la agricultura. Vale. Bueno. ¿Listos? Pues lo tenemos. Mañana todos los José, Josefas. Bueno, mañana... Mañana mandar felicidades aquí a José Alfonso. Y a José Mariano. Los dos José, mañana felicidades. No, a él, a él. A mí no. Y a José Mariano. A ver, que Alfonso no es padre. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que sepamos. Bueno, que sepamos. Ah, bueno, que sepamos, claro. Bueno. Ala. Bueno. Nos faltan los funcios, los perrines. Voy a lavarme las manos. Bueno, pues a ver cómo va esto. Ya acabamos. Cómo suena el campano que ha colocado este hombre a la ternerita. Sí, pues... Sí, pues... Alguien tiene que ir al médico, algún cirujano. Bueno, a ver si sabemos quién es, qué le ha pasado. Desde Mallorca, María Angélica. Y María Encarna. Nos manda saludos y buenas noches a todos. Miguel Alonso. Bueno, pues esto y situación ya la vamos con ello. Bueno. Vamos a echar de cenar. Cuidado. ¿Por qué no lo haces aquí? Eh, porque tengo que abrir esto para sacar la... Para sacar la comida. ¿Salo? Echarles latas hoy, eh. ¿Eh? Hoy latas. Bueno, echa, mezcláselo, venga. Claro. Mezcláselo, que renta más. Mirad. Mirad, qué equilibrista. Aquí, desde las alturas. Qué equilibrista. Qué chulo. La oreja rasgada. Y ahora viene alguno más por aquí. Ahora viene alguno más por aquí. Pero mirad el equilibrista. No se ha subido, eh. Vamos, 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 caemos, no caemos, caemos. Vale, hop. Vale, quita, goliad. Quita, goliad. Wendy Estefanía. ¿Cómo va la lobina? Bueno, pues poco a poco ya está con su tratamiento. Ya os la vamos a enseñar estos días para que veáis. Caro Canecía y Joaquín. Joaquín, ¿dónde llueve? En Benavente. Joaquín es de Benavente. Mira, mirad. Comidas gourmet. Hoy comida gourmet. Vale, cuidado. De todas formas con ese cuchillo no es para... ¡Chin! ¡Eh! ¡Eh! A ver. ¡Eh! ¡Eh! Ven. ¿Y el pobre tigre? No comen todos. Échale algo al tigre. Échale algo al tigre. ¡Voy! Qué conformista. Se ha quedado triste. Tigre, ven. Goliat. ¡Eh! Échalo aquí. Tigre, ¿cómo? Ay, como un campeón. Goliat. 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 Quita. Tigre. ¡Eh! ¡Niebla! Quita. Qué fiera. Ten, tigre. Ven, tigre. Tigre, ven. Ven. Tigre. Ten. Quita. Quita. Ve el nieble, tigre. Tigre, ten. Tigre. Toma, tigre. Hoy, hoy se están volviendo rebeldes a tope. Bueno, pues no quieren comer. Vale. ¿Ya está todo? Sí. Los funcios. Ya está los funcios. Ahí es, en la lata que ya. ¿En qué? Ahí, en la bola. Sí, tengo allí la lata. ¡Chin! ¡Chin! Esto ya está, esto ya está acabada la labor. ¡Chin! ¡Chin! ¿Cómo vienen? ¿Cómo acuden? Oreja rasgada. Ahora viene toda la tropa. ¡Chin! 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 ¡Hala! ¡A los nichines! ¡Qué guapo! ¡China, china, china, china! ¡Súbe! ¿Cuándo anda hoy la ladrona? ¡China, china, china, china! ¡China, china, china, china! ¡Bueno! Dice Mari Carmen, este se apunta a todas, el Goliat, Mercedes Leñero, Luis Alberto. Bueno, pues se está volviendo otra vez a empezar a llover. Bueno, pues ya hemos acabado, hemos acabado la labor. Bueno, pues nada, amigos. ¿Qué queda? Lo tenemos hecho, nos queda despedirnos. Alfonso, ¿te despides tú? Es que a Mariano le cuesta un poco más. Mañana, Mariano, ¿eh? Ven, Alfonso. Ven acá a la vera mía. Que cojo la vara. A ver, Mariano, despídete. Bien, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Qué tristes son! Buenas noches, muchísimas gracias por estar como cada noche con nosotros, en vivo y en directo. Daros las gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos dejáis. Aunque no os podamos leer a todos, os leemos después. Que vean, que vean. Ah, que vean, que vean. El pecho que tiene este hombre. Muy importante. Que esta mañana hemos tenido inspección desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creo que es, del MAPA. Que nos han mandado una chica y un chico, dos inspectores a inspeccionar, pues, Valdelmazo y el programa Cultura, que es en el que participan estos jóvenes en este Erasmus Agrario. Lo dicho, gracias por estar con nosotros cada noche, muchas gracias por vuestros comentarios, muchísimas gracias por compartir esta publicación y recordar que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso. Que consumáis producto español, que es la única fórmula que tenemos para poder ayudar a ganaderos y agricultores. Y dicho esto, que la tormenta no sea muy seria, estas noches de tormenta son peligrosas y sobre todo cuando es tormenta eléctrica. Vamos a ver si damos de cenar a esta gente que ya va siendo hora y hasta mañana. Y a los que sois padres para mañana, por adelantado, feliz día del padre. Bueno, pues que viva España, que viva la Guardia Civil y, como diríais, despediros. Adiós. 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 ¿No sabéis nada más? Nada, nada. Adiós. Gabón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bonsois. A ver. Good night. Que estos dos chicos son producto nacional 100%. Good night. A River Egy. Y, como no, el universal. Chao. Chao, chao, chao. 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 Cha-ching. Chao. Chao. Chao.